Muy buenas a todos, roleros y roleras, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un lunes más a las noticias de la semana. Ya sabéis de qué va esto, no me falta explicarlo. Bungie ha admitido que Destiny 2, la forma final, se ha filtrado. Se ha filtrado una semana antes de su lanzamiento. Ya no se puede adquirir en PlayStation 5, pero que ha habido una filtración en la que durante un corto, muy corto periodo de tiempo, la gente ha podido adquirirlo. Así que que tengáis cuidado porque hay spoilers muy tochos por la red. Path of Exiles 2 llega en acceso anticipado a finales de 2024, tanto para PlayStation 5 como Xbox Series y PC. The Game Kitchen, los creadores de Blasphemous, han dicho que continuaremos trayendo cosas de este universo del mundo de Blasphemous. No han concretado si están trabajando en una cosa o en otra, pero han dicho que continuarán trayendo cosas, ya sea un Blasphemous 3, ya sea algún spin-off o algún título con un cambio drástico de gameplay. Pero que quieren seguir ampliando lo que es el universo de Blasphemous. Kingdom Come Deliverance 2 confirma que tendrá voces en español. Dicen que el juego tendrá títulos en múltiples idiomas, los subtítulos, los textos. Pero que las voces estarán en inglés, en chico, en francés, alemán, japonés y que por primera vez totalmente en español. Vamos a intentar decir esta noticia para que sea cortita y entre en un short. Vamos a ello. Estos son los eventos que podemos esperar desde junio en adelante. Summer Game Fest 7 de junio a las 10 de la noche Devolver Direct el 8 de junio a las 2 de la mañana Xbox Game Showcase el 9 de junio a las 7 de la tarde PC Gaming Show el 9 de junio a las 22 horas Ubisoft for War el 10 de junio a las 21 horas Un Nintendo Direct que llegará en junio, todavía está por confirmar la fecha El N3 que lo tendremos el 9 de junio a las 5 de la tarde Un evento un poco más dedicado a los indies que es el Day of the Depths el 8 de junio a las 12 de la noche Guerrilla Collective el 6 de junio a las 7 de la tarde El Future Gaming Show el 8 de junio, la hora aún está por confirmar World Shum Direct el 8 de junio a las 6 de la tarde Y ya terminando el verano THQ Nordic Digital Showcase el 2 de agosto a las 9 de la noche Silent Hill 2 Remake ya ha confirmado Fecha de lanzamiento será el 8 de octubre y será para Playstation 5 y PC Hay fecha de lanzamiento para que God of War Ragnarok pise la plataforma de PC Y empecemos a ver unos mods increíbles Y esto ocurrirá el 19 de septiembre Que sí, que tenemos que esperar todo el verano Pero bueno, valdrá la pena Yo ya me he jugado el juego en Playstation 5 Pero me apetece mucho ver qué van a hacer en PC con este juego Sony se adelanta a lo que pueda pasar Y ya va informando de que Tanto God of War Ragnarok como Until Dawn Van a necesitar cuenta de PSN en PC Punto O sea, esto se han adelantado antes de que ocurra La polémica de Helldivers o lo de Gojo Tsushima Aparecen para reservar en una tienda online asiática Resident Evil 9 Los remakes de Code Verónica Resident Evil 0 y Resident Evil 5 Y se descarta por completo los rumores de que estaban haciendo un remake del Resident Evil 1 Dragon Age Dreadwolf da señales de vida Parecía que estaba muerto Pero no, ya tiene página tanto en Xbox como en Playstation Lo que nos lleva a pensar que este verano En alguno de los eventos tendremos información por fin de este Dragon Age Dreadwolf Metafor Refantacio Este juego de Atlus que está preparando para conmemorar los 35 años de historia Ya tiene fecha definitiva de lanzamiento Nos llegará el 11 de octubre Y yo no puedo esperar más para jugar a este juegazo Saldrá tanto para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series y PC Switch se queda fuera Aunque me imagino que esto será para en un futuro traerlo para Nintendo Switch 2 Se ha confirmado que Call of Duty Black Ops 6 será intergeneracional Playstation 4, Xbox One, Play 5, Series y PC Y también se confirma que llegará de día 1 en Game Pass Para la gente de Switch Ya sabemos que se confirmó de que los Call of Duty llegarían a Switch Pero me imagino que esto ya será para la Nintendo Switch 2 CD Projekt ya da por terminado Cyberpunk 2077 Después de 10 años Y 3 años y medio después de su lanzamiento Según el informe financiero publicado por CD Projekt Ya no hay nadie trabajando en Cyberpunk 2077 A principio de años, a finales de febrero si no recuerdo mal Había un grupito de 17 personas trabajando en Cyberpunk 2077 Pero a finales de abril ya hay 0 personas trabajando en este título Todas estas personas se han derivado al proyecto Orion Que sería la secuela de Cyberpunk 2077 Y al proyecto Polaris Que es el primero de la nueva trilogía que están haciendo de The Witcher Star Citizen ha superado los 700 millones de dólares Recaudados en su crowdfunding En este crowdfunding que lleva 12 años activo Y bueno, el juego sigue sin ningún tipo de fecha Y tampoco tiene ningún plan de futuro Bueno, sí, seguir recaudando millones Zenless Zone 0 Que es el juego de... Lo nuevo de los señores de mi hoyo De los de Ergensinimpa Primo, los de Ergensinimpa Ya tiene fecha Llegará el día 4 de julio Tanto para PC, PlayStation 5, iOS y Android Y será más concretamente a las 2 de la mañanita Hora española Y para terminar el vídeo de hoy Valve ha confirmado que pasará Con nuestras cuentas de Steam Y con nuestros juegos Una vez muramos, un usuario de Steam Mandó esta pregunta al grupo de Valve Les preguntó Oye, no tengo planes de morirme ahora Pero, ¿qué pasará con mi cuenta una vez que yo fallezca? ¿Puedo dejarla en testamento? Y desde Valve han dicho Que no Que las cuentas no son transferibles Que no se pueden fusionar con otras cuentas Que los juegos no son transferibles Con lo cual no puedes dejar tu cuenta en testamento a nadie Bueno, todo esto es relativo Porque si tú, qué sé, a alguien de confianza le dejas tus claves Pues podrás seguir usando tu cuenta Pero legalmente no se puede dejar en testamento Hay cuentas de Steam con miles de juegos que morirán junto con su usuario Y hasta aquí las noticias de la semana Ya sabéis que estos videitos se publican muy, 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 muy temprano Y suelen ser cortos Cada vez menos Pero a vosotros os gusta Para que los veas Antes de irte a trabajar Antes de irte a gimnasio Antes de irte a estudiar A los exámenes Que ya está casi la época ahí Fresquísima la época de exámenes Está ahí Mucha suerte a todos en vuestros exámenes Bueno, y en vuestro trabajo Pero sobre todo a la gente que está en exámenes Mucha suerte Así que ya sabes lo que tienes que hacer Dejas tu like Te suscribes Esto ya si te apetece Y te vas a funcionar como una puñetera persona normal Lo que sea que vayas a hacer con tu vida Así que yo me voy a montar esto Porque Hoy no es muy tarde Son la una y media He salido más o menos prontito de trabajar Pero estoy cansado Y tengo que montar esto Y tengo que subirlo y todo Y quiero irme a dormir O no Pero quiero irme a descansar Que nos vemos Mañana